los frutos de las gestiones de piedra son una realidad y son respaldados por la presidenta del quiz de él y los habitantes proyecto de introducción de tuberías para la conducción de aguas negras en pasajes de colonia el cocal que concluye con la obra de paso que se realiza en el puente de colonia jardines de candelaria y puerta del sol agradecerles en nombre de la comunidad a ver logrado de que el sueño de nosotros hiciera una realidad del consejo municipal agradecerle también por el acompañamiento que tienen hacia él lo he cumplido pero se ha hecho realidad del sueño que tanto esperábamos y nuevamente el agradecimiento en nombre de todos los habitantes que está ejecutando algo por los ayudas y entonces le agradecemos todo porque la comunidad que piedra sí nos está ayudando bastante lo está cumpliendo nosotros así queremos un alcalde como él que trabaje por el pueblo este es un alcalde que si tiene capacidad de gestión y de solventar los problemas de usulután y sus comunidades es bien importante recalcar que nosotros como oficina todos los proyectos son ejecutados a través de las alcaldías municipales ellos nos presentan los proyectos son visitados por nuestras nuestros técnicos para ver la factibilidad así como también es bien importante conocer la demanda de las familias y las necesidades que éstas tengan a través de las alcaldías hay que darle gracias a dios gracias a la presidenta del pdl a nuestro diputado también porque con él hemos estado gestionando muchos proyectos y este es uno de ellos que quiero decirte que nomás llegamos a la alcaldía prácticamente lo desentrampamos todos los proyectos que el pdl ejecuta lleva un aporte mínimo del 10 por ciento de contrapartida ya sea en especie o en efectivo y que con esa contrapartida que que pusimos como alcaldía municipal hoy este día se está haciendo realidad este proyecto como pdl seguiremos apoyando a todos los municipios especialmente al municipio de usulután para traer más beneficio a toda la ciudadanía ya con el señor alcalde estamos en este momento viendo de qué carpetas podemos apoyarle así que para el señor alcalde mi más sincero saludos y éxitos en su gestión trabajando juntos y con piedra ganamos todos